Más que un amigo soy de tu lado, hoy es de escuchar mi consejo Más que un amigo soy de tu lado, hoy es de escuchar mi consejo Más que un amigo soy de tu lado, hoy es de escuchar mi consejo Más que un amigo soy de tu lado, hoy es de escuchar mi consejo